Seguimos bailando, seguimos gozando y ahora, báilalo, gozalo, loco, 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 bailalo chicleo Y eso es, el gol Renanzamiento y el gol Trabajo, el marrón de las cumbias, San Juan Ana, Ulises Neyra La selección se llama, báilalo, loco, sin destino, permiso Báilalo, gozando, chicleo, y en el escenario, chicleo, chicleo, chicleo ¡Negraza! ¡Perú, Perú, Perú! Me he vuelto a mi alma, un loco, sin destino Y he vuelto a caer, se ha vuelto a llorar, rubiándome tan solo en el amor Esta es mi vida, pero qué mala mi suerte Cada vez que me enamoro, cada vez que me ilusiono Me pagan con golpe al corazón Cada vez que me enamoro, cada vez que me ilusiono Me pagan con golpe al corazón Ya no puedo más con mi dolor Después de haberla presumido tanto Ya no puedo más con mi dolor Después de haberla presumido tanto Mi corazón está a pedazos Y ya no está en mis brazos De ese amor que la quise tanto Mi corazón está a pedazos Mi corazón está a pedazos Mi corazón está a pedazos Y ya no está en mis brazos De ese amor que la quise tanto Tanto que la presumía ¡Mira cómo estoy! Como un loco sin destino Como un loco sin destino Con el corazón ¡Roto en mil pedazos! ¡Arriba Chiclayo! ¡Levanta los brazos Chiclayo! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta mis lágrimas! Como un loco sin destino Y he vuelto a caer Y he vuelto a llorar Revolteándome tan solo en el alcohol Si he vuelto a caer, si he vuelto a llorar Revolteándome tan solo en el alcohol Triste mi vida, pero que mala mi suerte Cada vez que me enamoro, cada vez que me ilusiono Me pagan con golpe al corazón Cada vez que me enamoro, cada vez que me ilusiono Me pagan con golpe al corazón Ya no puedo más conmigo, no Después de haberla presumido tanto Ya no puedo más conmigo, no Después de haberla presumido tanto Mi corazón está en pedazos y ya no está en mis brazos Ese amor que la quise tanto Mi corazón está en pedazos y ya no está en mis brazos Ese amor que la quise tanto Sin dudas, sin rencores ¡Seguimos avanzando! ¡Gracias a Dios! ¡Sabe Producciones! ¡Sabe Producciones! ¡Arriba, arriba, 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 la chena ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba la chena, arriba! Gracias.